A veces rompen mis oídos Con sonidos que no espero A veces pierdo hasta el miedo Esperando lo que espero A veces pierdo el sentido De las cosas que he vivido A veces pierdo conciencia Y me olvido de mis vivencias A veces no sé quién soy Ni sé por qué sobrevivo A veces muerdo yo mismo Los bocados de mi ritmo A veces me gustaría Comenzar vida nueva cada día Pero me voy conformando Con lo que la vida va comenzando A veces me gustaría olvidar Los recuerdos me hacen temblar Tu multimadera de amar Me angustia y agobia Cada despertar A veces me voy conformando 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 Porque sobrevivo, a veces muerdo yo mismo, los bocados de mi ritmo. A veces me gustaría, comenzar vida nueva, cada día, pero me voy conformando, con lo que la vida va comenzando. A veces me gustaría olvidar, los recuerdos me hacen temblar, tu última manera de amar, me angustia y agobia, cada despertar. A veces no sé quién soy, ni sé, porque sobrevivo y a veces muerdo yo mismo. Los bocados de mi ritmo, los bocados de mi ritmo, los bocados de mi ritmo.